¿Qué quiero decir con todo esto? Que no os pase pues como a este compañero Os pongo aquí el vídeo, que no os pase como a este compañero Ahí se ve, un segundín, aquí Que bueno, vemos que entra un pez ballesta Y le va a disparar Y mire lo que ocurre Que no lo atraviesa, le mete un puñetazo al pez Le está metiendo un puñetazo al pez Ahí está, ¿ves? Varilla poco afilada, gomas mal calibradas Y bueno, pues te has perdido un pez ballesta pues bastante interesante Después de esta configuración que tiene el que está grabando Pues me parece un poquito cutre, la verdad Pero también aquí podemos ver uno de los aspectos interesantes de este animal Es que es muy confiado Fijaros que entra y no se asusta ¿Por qué? Porque sabe que es un tanque Sí